Hola, hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren bien mis chicas. Bueno, ahora voy a estar hablando, haciendo un video de frutas y verduras que son importantes. Bueno, les voy a platicar un poco de la que yo más conozco, que tengo conocimiento y de la que yo he usado, que prácticamente para qué han servido, ¿ok? Voy a hablar de la piña, el jengibre y el ajo. Saca frío. Es importante porque la piña, la zanahoria y el jengibre saca frío. Como usted lo haga, si usted come así es muy bueno para eso. Ok, voy a hablar de otro que es para el dolor de cabeza. Manzana verde, pepino, ¿cómo se llama? El cilantro, como le dicen mucho cilantro. Es muy bueno para el dolor de cabeza, ¿ok? Otro es para la úlcera, repollo, zanahoria y cilantro. Para presión alta es otro que me, mucho, mucho, muchas de las personas me dicen que tienen la presión alta y me dicen solecito. Pero, ¿cómo puede hacer todo esto? Lo puede usted, ya sea hacer, si son vegetales, vegetales, hacerlo al vapor. Para los, este, la presión alta es cilantro, pepino y jengibre. Es buenísimo. Puede hacer un té de jengibre y, este, de, para, para, al, para el deseo lo puede hacer comer así también, de las dos, de los dos tipos de forma. No lo puede, muchos lo, si es, si es cosa de té, pues ya saben cómo hacerlo. Si es cosa de fruta, pues comerlo, ingerirlo en su comida también. Bien, para la úlcera, repollo, zanahoria y cilantro. Es buenísimo para la úlcera. Para la presión alta es bueno el cilantro, pepino y jengibre. Para los riñones, zanahoria, sandía, pepino y cilantro. Para los ojos es bueno el cilantro y la zanahoria. Buenísimo. Para el estreñimiento es bueno la zanahoria, manzana, repollo, fresco. Ok. Otra de las cosas, yo tengo, bueno, son varios tipos de cosas, lo tengo acá. Yo de cada cosa que tengo acá lo uso, ya sea para mí o para mis hijos, uso mucho frutas también, verduras. Pero tienen que saber, o sea, para que, no todo es bueno, pero hay unos que sí tienen vitaminas y tienen hierro. Hay otros que dicen como, vamos a poner como el brócoli, cosas así, es buenísimo también para la sangre. Hay muchos que se lo hacen en licuado y hay muchos que se lo hacen en la comida, pues en ensalada, cosas así lo ocupan y es buenísimo. Para la depresión es bueno la zanahoria, manzana, espinaca y el metabel también es buenísimo para la presión. Para la diabetes es bueno, espinaca, cilantro, perejil y es bueno el pepino también. Para el asma, lo que yo tengo, escuchen, para lo que yo tengo, zanahoria, espinaca, manzana, cualquier tipo de manzana, sea roja, sea verde, ajo y limón, es buenísimo. Artritis, zanahoria, cilantro, piña, limón, buenísimo. Cárculos renales, naranja, manzana, cualquier tipo de manzana, sandía, limón, es buenísimo para eso, para el estrés. La estrés es bueno, banana, la pera y fresas, son buenísimas para el estrés. Entonces, incluso si usted está depresiva y está, bueno, yo soy una de ellas que de verdad, yo voy a hablar mucho de eso después en un video sobre las personas que están teniendo estrés o las personas que están pasando desesperación, cómo controlar, cómo hacer tipos de cosas. Ten pendiente también de ese video, me lo han pedido bastante. Este es de diferente tipo de fruta y verduras que para que cada uno tiene su, para que es bueno, ¿no? Muchas personas me dijeron, haz el videíto, haz el video, pero aquí está el videíto, voy a hacer un video como ayudar o cosas que debemos hacer para poder combatir la depresión, el estrés, cuando uno se siente muy, 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 muy fatal, que uno tiene un día súper depresivo, que uno siente ya que uno, cómo hacer, cómo combatir, cómo hacer cosas. Voy a estar haciendo video de eso, si usted está interesado, esté pendiente, que voy a estar haciendo video de eso, cosa que yo tengo los pies bien hinchados. Ay, Dios mío, me estoy mirando, de que estoy sentada acá en un solo lado, tengo rato aquí ya. Y este, ten pendiente, mis amores, pues esto sirve, incluso lo pueden hacer como el jengibre, se hacen en té, incluso lo pueden, mucha gente cocina con jengibre, incluso con la zanahoria, pues así como usted lo hace, o comerla cruda también es bueno. Es bueno también hacerse, este, batidos, licuados, así, buenos, así de frutas, de fruta verde, pueden mezclar lo que es el tallo de, el tallo de brócoli, puede mezclar pepino, puede hacer con el cilantro, todo eso tiene mucho beneficio. Incluso también le puede ayudar lo que es, para eso de personas que no pueden ir al baño, contaminar frutas también es muy bueno, porque hay veces que personas no le gustan, pero es necesario, porque tienen algún tipo, diferente tipo de vitaminas. Y es muy importante, ¿no?, para la salud, aunque usted no tome vitamina, pero es necesario, con eso, si usted hace, si usted come de cada cosa algo, es un buen beneficio, aunque no tome vitamina, porque muchas personas no le gustan tomar vitamina, muchas personas odian lo que son las frutas, pero eso es importante. Como ahora yo, yo estoy comiendo la zanahoria, pero se lo ocupo, hay veces que, cuando me esfuerzo mucho a mirar pequeñas letritas, tengo que usar mis lentes, antes me daban contacto, pero a contacto puesto, porque mi lente era muy, 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 que mis ojos se miraban bien chiquititos, y he mejorado comiendo pura zanahoria, incluso me hago lo que es el licuado de la zanahoria con el betabel, como tengo la mala circulación de la sangre y toda esa cosa, pues los dos combaten todo junto. Y me ha ayudado bastante, miren como tengo mis lentes, no lo tengo ni tan así, y se ven bien, bien mis ojos, que no tienen que usar mucho, sino que hay veces que lo tengo que usar, porque luego mirar de lejos me cuesta bastante, o mirar las letritas chiquititas, ¿no? Un besito, chicas, si quieren un video adicional, un comentario acá abajito, yo con gusto, un besote, y espero que este video le ayude a varios de ustedes, mis amores, que Dios me la bendiga a cada una de ustedes, y que tengan un excelente fin de semana.